El horario de invierno. Ahora nos vamos al clima local recordándoles que tengan cuidado con el intenso viento que estaremos presenciando hasta esta noche. Así que estén pendientes. Por cierto, el espacio de clima es traído a ustedes gracias a Infinity. Esta semana en el próstico extendido, viernes 86 grados incrementa para el sábado de Halloween y disminuye un poco a partir del lunes. Lo mismo para los valles, el día de hoy 82 grados incrementa un poco para la noche de Halloween. Y pueden esperar que a principios de semana tengamos temperaturas definitivamente agradables. Eso es todo de mi parte. Feliz Halloween. Un abrazo contigo, Renal.